¿Te consideras un fan de antaño de las caricaturas clásicas de Hanna-Barbera? ¿Crees poder recordar el nombre de los siguientes personajes? Acompáñame a averiguarlo en este quiz donde cada cierto vale un punto, 15 personajes en total. Comencemos. La respuesta correcta es Astro. Siguiente personaje. La respuesta correcta es Scooby-Doo. Siguiente personaje. La respuesta correcta es Benito Bodoque. Siguiente personaje. La respuesta correcta es Benito Bodoque. Siguiente personaje. La respuesta correcta es Canito. Siguiente personaje. La respuesta correcta es el Inspector Ardilla. Siguiente personaje. La respuesta correcta es Harvey Birtman. Siguiente personaje. La respuesta correcta es Droopy. Siguiente personaje. Siguiente personaje. Siguiente personaje. La respuesta correcta es Tom. Siguiente personaje. Siguiente personaje. Siguiente personaje. La respuesta correcta es Jerry. Siguiente personaje. Siguiente personaje. La respuesta correcta es Shaggy Royers. Siguiente personaje. Siguiente personaje. Siguiente personaje. Siguiente personaje. La respuesta correcta es Robotina. Y por último. La respuesta correcta es Dinamita. ¿Y bien cómo les fue? Comenten sus puntuaciones aquí en la sección de comentarios. Les recuerdo que si les gustan estos cuises, dejen su like, comentarios y compartan los videos. Eso nos ayuda mucho a seguir creando estos videos para ustedes. Muchas gracias por ver y hasta la próxima. Gracias.